hoy muchachos como estamos ahorita les vamos a moler zacate a las novillas a las que tenemos aquí miren aquí las tenemos casi es puro silo se hizo ya ya no es puro silo de zacate de maizillo picado miren esto lo estamos echando a las novillas embrionadas y a esto le vamos a moler zacate hoy vamos a ver hoy se los ha tocado duro con estos embriones yo creo que 10 mil dólares los van a salir pues caros los van a salir van a salir caros muchachos estamos a picarle zacate fresco pero que toque, que el que lo cortó nosotros le dijimos otro que lo cortara porque con el pecho ya lo trajimos por eso lo hemos traído pero es que está seco, el pecho ya ajá ahí se va y revuete como antes miren que belleza miren tenemos estos dos, cuatro, seis, ocho les vamos a ir a tirar a las novillas también un ratito ahorita nos vamos a terminar de eso desde las 7 de la mañana andamos volando trabajando aquí muchachos nosotros gracias a dios ahí andamos vivitos y coliando miren nos toca de otra hay que rebuscarse los van a salir caros, los embriones muchachos pero primeramente dios esas dos que se han preñado pues lo van a tener primeramente dios sanitos ese motor ese motor si es mero guarnudo muchachos y el motor chiquito es lo que estamos a la hora de picadora hasta creo yo miren miren ahí vamos a cerrar todavía las novillas con las que trajimos para que se vayan acostumbrando, adaptando a ellas el animal es lo que tiene, que es buena por poder ¿vale la cosa? ahí disculpe que me he quedado callado pero estoy pidiendo a tus muchachos y este por el ruido también pienso yo que quizás no se va a oír mucho lo que hablo yo ¿ves? miren ahí están los huelles, los otros huelles por lo que estaban preguntando por los otros huelles ahí está uno y allá está el otro ahí están los dos y allá está Dante ahí está Dante y allá está Dante con todas las novillas tensionadas pero Dante está aparte no crean que está junto Dante está aparte porque ahí Dante así como es en el aire lo piola todas las novillas ahora vamos a echar los sacos aquí al carro para ir a dejarlos allá en el corral calidad ya estuvo ya algo rápido puro silo hasta allá este es el más chido ¿tú sabes? si con la chara con la más grande así es la cosa así es la cuestión así es la cuestión miren así sale y este es el corte más grande ¿ve? el corte más grande miren como es chiquito el corte más fino no lo ponemos porque lo tiramos demasiado fino y lo peor es que ya las acostumbramos bajo él ¿qué? oye solo ahí pasan el corral ya ya las acostumbramos ya no quieren ir a buscar sacate el postrero no no algo le ha caído encima ahí no pues más glía ya ya nosotros tenemos la culpa pero bueno ojalá lo pongan gorda de todas maneras vale como este bol vale como 10 mil dólares cada embrión hasta más glíber vamos a tener que contratar más glíber más glíber así ese tiene tuna lo pones ponerle el carro aquí para cargarlo a más glíber así es la cosa me ha trabajado el popo sí por lo que estaban preguntando por los otros bueyes ahí están este y el carevaca está allá es el panda el panda ahí pando le vamos a poner nosotros ahí está hoy sí voy a montar este ir a descargarlo y llevar las vacas por allá para que coman y ya ah no si tenemos que echarle adelante todavía y hay algún comedero ahí de plástico de eso hay comedero de plástico ahí para ponerle agua ahí ahí por la galera había visto uno yo no sé si lo fuiste a traer a dónde por ahí sí ahí por la galera he visto yo uno ahí pues todavía sale bien bonito el qué no sale seco no sale seco el sacate no no estaba seco estaba fresco ahorita muchachos vamos a montar este estos sacos allá al vehículo los vamos a ir a dejar allá al corral al comedero vamos a ver cómo que andan a los quemados de animal déjalo ahora no dan los quemados dan los quemados el carro de freno sí tenedme grabarme ahora lo puedo subir yo vaya pues don el gracias gracias muchas gracias ya ven pues me considera don Eber miren de todos modos este hay que volar de penca cuesta hacer sus cositas uno va don Eber donde no me estaba grabando al principio no me estaba grabando al principio no te grabo el principio no te grabo el principio pero al final salí ya vaya algo se conoce es que el problema es que antes me quedé viendo sin persona y no así pues así como estoy yo aquí platicando con vos ajá así vos me veas a los ojos pues sí y el teléfono ahí vale reta es que así tiene que ser don Eber ajá para ver si vos me estás haciendo algún gesto malo ahí yo te miro ya así solo si no tienes que ser ahí ajá imagino que este hombre lo has dicho ajá este va a bajar tu mapache quizás va ajá y es porque te iban a regañar quizás porque estabas comiendo la concha así es de que ahí estamos muchachos ya muy poquito ajá pero ahí dejémoslo ahí dejémoslo ahí vamos a echar la mitad al caminante sí y que vamos a ir a buscar el otro el volado para echarle allá donde yo déjalo dónde está a donde vos estás entonces vamos para allá ya le echamos la mitad y ¿dónde llevemos la vaca tú en solo? le dejamos la mitad ahí en solo no vamos a echarle adelante primero en solo no después le vamos a poner todo vamos a echarle un solo le echamos la vaca y un solo abajo del tráter luego yo voy a traer el volado que está ahí en la galera sí, porque este bueno ¿dónde llevemos la vaca? a traer un volado que está ahí o vos este llevaste yo ahí en la galera había visto un volado de eso así es la cosa muchachos así es que vamos a echar comidita a Dante porque Dante ahí se va a quedar separado de las novillas él no va a estar junto con las novillas entonces este se va a quedar separado vamos a ver si andan yo creo que ya lo lloran ya no lo veo yo aquí regresamos al next video muchachos que nos vemos en el next vamos a ver si andan